Amigos, aquí ahora vamos a navegar por los mercados de El Salvador Vean toda la calle pintada, hay como tolditos de colores Amigos, ustedes aquí en el video no lo van a notar Pero este cráter es gigante Y este volcán está activo En cualquier momento podría pasar cualquier cosa Entonces está interesante Ahorita mismo podríamos salir afectados Ahorita mismo podría, estamos aquí al límite Oficialmente ya es, quizás salvadoreño después de esa puesta de camisa Pichos, ahora aquí estamos llegando al mero centro de San Salvador Y es que al frente está un ojo Que ese ojo representa el ojo de Dios Me traje al tío Frank a misa a ver si se arrepiente de esos pecados Buenos días, tardes o noches, gacelas de agua dulce Espero que estén súper bien Amigos, como vieron, en este momento nos encontramos en El Salvador Y por supuesto estamos aquí para explorar los mejores lugares de este país Pero antes de iniciar tengo que agradecerles de todo corazón Porque ya somos más de 100 mil suscriptores en el canal No sé en qué momento llegamos a este número Pero gracias de todo corazón Sé que tenemos una apuesta pendiente Ya casi se viene el acto de rapación Calma pueblo Que ustedes saben que aquí cumplimos lo que apostamos Pero no me imaginé que fuera tan rápido Entonces me vine para acá Y todavía tengo que raparme de una manera épica Así que tranquilidad total Para empezar la gira por este país Vamos a arrancar en San Salvador Lugar icónico Es la capital del pulgarcito de Centroamérica Y de hecho creo que es el país más pequeño de América Si no me equivoco Es un país de sólo 21 mil kilómetros cuadrados Más o menos Y aún así hay un montón de personas Es el más densamente poblado Pero sin más dilatación Para empezar a explorar este país Nos acompaña Nada más y nada menos Que la leyenda del Salvador El mejor guía que se puede tener Por esta zona El mero tío Frank Como estamos bichos Estamos ready ya para salir Y mostrarle aquí a nuestro compañero Dico La belleza del Salvador Así es Aquí es normal decir bicho Esto es como el paraíso Porque yo siempre Siempre les digo bichos Y hay países donde se molestan Hay países donde Bicho significa otra cosa Pero en mi pueblo En mi amado pueblo de Muelle Decir bichos es normal Así se saluda allá Es algo que no había aclarado Y quiero aprovechar aquí en El Salvador Que es normal decirse bicho De hecho bicho es como amigo Como chero Puedes decir bicho A las veces que quieras En El Salvador Así que no pasa nada No pasa nada No pasa nada Dígame tío Frank ¿Por qué estamos arrancando En el monumento Al Salvador del Mundo? Mira hemos decidido Comenzar por aquí Porque es un lugar Bastante céntrico Para las personas Bueno no solo de la capital Porque cuando uno viene de Oriente Y le mencionan El Salvador del Mundo Pues ya lo conoces Un monumento Con mucha historia Con muchas cosas que contar Así que bueno Eso es el por qué Decidimos comenzar por aquí Usted le dice Bicho nos vemos en El Salvador Cabadito Cabal Cabal es como justo ¿Verdad? Cabadito así Cabal puramente Igual que en Guatemala Que toda la muchacha Estamos arrancando En este lugar Que como dijo el tío Frank Es símbolo nacional Aquí en El Salvador Es el monumento Al Salvador del Mundo Que lo están viendo Aquí en estas imágenes Como pueden ver El monumento Al Salvador del Mundo Es Cristo Jesús Sobre el globo terráqueo Que representa literalmente Que Cristo Es el Salvador del Mundo De hecho que Ese símbolo En algún momento Se cayó Como en los años 80 Por un terremoto Fuertísimo que hubo Y lo volvieron a levantar Porque para la gente Significaba como que El Salvador Estaba en el piso Cabal Entonces Algo así El país tomó como reto Como reto Digámoslo así El reconstruirlo Porque obviamente El Salvador del Mundo No podía quedar así Entonces siento yo Que es un monumento Tanto social Como un monumento Que todas las personas Bueno en El Salvador Conocen Ahorita No podemos pasar Como pueden ver Están estas vallas de aquí Hay gente construyendo por allá Está este árbol gigante Que me dice El tío Frank Y es como el segundo más alto De Centroamérica Después del de Guatemala Hay como una batalla Que si es el de Guatemala O el de El Salvador Pero bueno El de Guatemala Personalmente no lo he visto Pero los guatemaltecos Me dicen que es más grande Punto de encuentro Para muchas manifestaciones Y bueno También aquí Últimamente Lo usan como punto de encuentro Para los skaters Así que un saludo A la gente que patina Saludo a toda la Mara Que anda en patineta Y en patines también Y en patines Saludito Así que creo que ya entramos bien En contexto Ya es suficiente introducción Arranquemos Arranquemos con este video Por la ciudad de San Salvador Arranquemos bichos Vamos Arranquemos con este video Bichos Ahora aquí estamos llegando Al mero mero centro De San Salvador Aquí se llama La plaza Gerardo Barrios A donde vamos a llegar De hecho que Ayer que fue mi llegada A El Salvador Anduve por aquí En la tarde noche Y ayer era domingo Entonces Aquí se arma un ambiente Buenísimo Había gente bailando Había gente disfrazada Gente haciendo estatuismo Hasta tatuajes Estaban haciendo aquí A la orilla de la calle Aquí En esta pasada Entonces se arma bonito Ahora vamos a llegar Al centro Vamos a escuchar Este perreo fuerte Que está sonando Si está con todo Le están dando Con todo ahí Vamos a llegar Al puro centro Que ahí hay un montón De cosas interesantes De El Salvador Está Monseñor Romero Que es un personaje Importantísimo En la historia De este país Y diferentes cosas Que ya Ya vamos a ir viendo Esta de aquí Es la plaza Que les estaba comentando Es la plaza Gerardo Barrios El puro puro centro De San Salvador Por allá tenemos El Palacio Nacional Que está deshabitado Ahí no hay absolutamente nada No se puede entrar Y ahorita está nada más De adorno De atracción Se podría decir Pero dice el tío Frank Que antes se podía entrar De hecho yo Nosotros fuimos En una excursión En la universidad Hoy no sé Desconozco por qué Ya no se puede entrar Pero al entrar Se miraban O sea te cuentan Un poco de la historia Hay diferentes fotografías Digamos que vos puedes ver De hecho si no me equivoco Habían unos cañones Adentro Te cuentan un poco De la historia Pero actualmente Pues está cerrado Al público Entiendo yo Si entonces no podemos entrar Pero al menos Como les digo Se ve lindísimo Es como una arquitectura Colonial Luego aquí tenemos El monumento De Gerardo Barrios Que es en honor A quien se le puso nombre A esta plaza Fue un militar Político En algún momento Fue presidente Aquí en El Salvador Y definitivamente Tuvo que hacer algo Para estar ahí Yo desconozco la historia Pero este es el monumento A Gerardo Barrios Y por aquí tenemos La catedral de San Salvador Que ya la vamos a ir a ver Ahora siguiendo aquí A una cuadra Está el parque Libertad Que es este Que está atrás mío Y tiene este monumento De la libertad Que está por ahí Y me está contando El tío Frank Que aquí como que En la zona de San Salvador Era algo súper importante Los cines Pero qué pasó Cómo está la cuestión Porque hay cines Por todos lados Sí, más que todo En el centro histórico Hay varios cines Como el cine Apolo Y bueno aquí enfrente Tenemos uno Que para mí Es el más conocido El cine Libertad El cine Libertad Por algún motivo Dejaron de funcionar Pero algo curioso Es que a pesar De que ya tienen años Sin funcionar Pues todavía mantienen su nombre De hecho que sí Es bien curioso Porque hemos estado Viendo cines En las calles Que hemos estado caminando Hay edificios abandonados Con el rótulo del cine Y es como el rótulo antiguo El que ve uno En las películas Además la ciudad Es bastante colonial Se podría decir La arquitectura es colonial Como que hay una combinación De las dos Hay edificios Que tienen los balconcitos Que nos hemos encontrado En diferentes ciudades coloniales Y también ya hay edificios nuevos Como vieron en los videos Que les acabo de enseñar Hay también ya edificios Altos y todo Y aquí en el Parque La libertad Pasa algo súper interesante Porque yo ya lo vi Pero no les voy a hacer spoiler Y es que Tenemos esta iglesia Que se llama Iglesia El Rosario Está al puro frente Y desde aquí afuera Se ve como Como un edificio viejo Un edificio abandonado No tiene Una gota De pintura Está completamente La obra gris Ya el tío Frank Me contó Entonces Vamos a ir adentro Para que vean Que tú anís que está Bicho Nos vinimos a la iglesia El Rosario Pero está cerrada Resulta que Justamente Ahorita que llegamos Cerraron para ir a almorzar Entonces Vamos a ver si nos esperamos A ver si llega alguien Vamos a darle chance A ver igual para ustedes Va a ser así Ya nos dejaron entrar Ya nos abrieron La iglesia El Rosario Y vean Que interesante Lo que les estaba contando Por fuera Es una iglesia Completamente gris Sin una gota de pintura Está el puro cemento Y por dentro Es un lugar Lleno de vida Lleno de colores Y sin pintura Porque esta iglesia Está hecha Con un tipo De arquitectura Especial Que es así Es como tosca Como brusca Y todos esos colores Los dan los vitrales Los vidrios De colores En palabras cristianas Que hay ahí afuera Como pueden ver Hay colores azules Amarillos Naranjas Y toda la luz Que entra Por los dos lados De la iglesia Como que tira Los colores Para adentro Y se ve Hermoso Valió completamente La pena Venir a este lugar Además está Cerquísima del centro Y le entran Esos colores A los dos lados Como pueden ver Aquí también entran colores También me dijo El tío Frank Que pusiera mucha atención Al frente de la iglesia Y es que al frente Está un ojo Que ese ojo Representa El ojo de Dios Vean como se ve Con la luz Se ve perfectamente La figura El ojo Que todo lo ve Literalmente Aquí se encuentran Un montón De figuras Como estas Que están hechas Con puro hierro Es un estilo De arte También Bastante Bruto Se puede decir Como que se muestra El material En bruto Aquí pueden ver La mano de Jesús Siendo clavada En la cruz Esta es la misma mano Siendo clavada Pero desde otro ángulo Aquí le están metiendo Los clavos Y vean Vean como Con qué realidad Está hecho esto A pesar de ser Puro hierro Está increíble Este arte Me encontré por ahí Que este lugar Lo construyó Un salvadoreño Se llama O se llamaba Rubén Martínez Y este tipo de arquitectura Se llama Brutalismo Porque busca Que los materiales Se muestren En bruto Como lo dice la palabra Que sean así Crudos Que a como quedó Así se fue La cuestión es que A como quedó Quedó hermoso Vean Esto es una obra De arte Es que vean Este lugar Se ve llenísimo De colores Llenísimo de cosas Y por fuera No aparenta nada Es como No juzguen Un libro Por su portada Así que lugar Súper recomendado Si vienen al Salvador La iglesia del Rosario Y por cierto Aquí también Se celebran misas Entonces Puede que cuando Ustedes vengan Estén Celebrando algo Por aquí Me traje Al tío Frank A misa A ver si se arrepiente De esos pecados No quiere Pero yo lo intenté Estamos Bajo control Amigos Como vieron Quería enseñarles Un poco La catedral Ahí logré Grabar algo Con todo el respeto Del mundo Pero este lugar Es muy importante Pero es doblemente importante Porque aquí se encuentran Los restos De Monseñor Romero Era el arzobispo Oscar Romero Un personaje Importantísimo En la historia De El Salvador En la historia De América En general Fue el primer santo De América La primer persona Declarada santa De América Entonces vamos a ir A la cripta Y ya les cuento Qué fue lo que hizo Este señor Como pueden ver El lugar donde tienen Los restos De Monseñor Romero Es un lugar Bastante Bastante oscuro Y ahí no está Permitido hablar Entonces es un lugar Donde se tiene Bastante respeto Incluso nos encontramos Una persona Que está orando Por ahí Y es común Que las personas Vayan a orar Porque como les dije Monseñor Romero Fue declarado santo Fue el primer santo Que se declaró En América Y lo que él hizo Y hay muchas opiniones Divididas con respecto Al arzobispo Romero Pero siendo Completamente neutro Sin estar de un lado Ni del otro Y obviamente yo no soy El mayor conocedor De la historia Del Salvador Pero simplemente Para que ustedes Se hagan una idea Y tengan un contexto Monseñor En sus En sus homilías En las Misas Que él daba Daba mensajes En contra De la represión Daba mensajes A favor de los derechos Humanos Porque el Salvador Pasó por una guerra Civil bastante fuerte Más o menos En 1980 Cerca de ese año Estaban pasando Un montón de cosas Entonces Él hacía un llamado A que las personas No obedecieran Las órdenes De las autoridades Que eran Órdenes De violencia Y de reprimir El pueblo Les suplico Les ruego Les ordeno En nombre de Dios Cese la represión Reprimir el pueblo Eso era lo que Él decía Entonces Una vez Mientras estaba Celebrando una misa Lo asesinaron En plena misa Recibió un disparo Muchos lo recuerdan Como un defensor De los derechos humanos Y que aún sigue Viviendo Y que tiene que ser Un ejemplo En la actualidad Y hay quienes No comparten eso A grandisísimos rasgos Eso fue lo que hizo Monseñor Romero Amigos Aquí ahora vamos a Navegar Por los mercados De El Salvador Vamos a ver Si encontramos Unas camisetas Que ando buscando Y vamos a aprovechar Para conocer El mercado De este lugar Porque ya les he dicho Que siempre El mercado Es donde se puede conocer La vida más cotidiana De un lugar Entonces Vamos a nadar Por las aguas De estos mercados Que por cierto No tiene como La mejor fama Venir a hacer esto A El Salvador No pasa nada No pasa nada Oiga Entienda Pero Casi me quiebro Pero el tío Frank Dice que no pasa nada Entonces Yo le creo Llegamos a una parte Del mercado Que está Bien colorida De hecho Que Antes la logré Grabar desde arriba Entonces aquí Les estoy dejando Unas imágenes Pero está hermoso Aquí está lindísimo Vean toda la calle Pintada Hay como Tolditos De colores Y se ve buena comida Aquí vamos a A ver que encontramos De comida El Salvador Que por supuesto Se viene video Probando comida El Salvador Va a ser un video Super especial Así que estén pendientes Y suscríbanse Para que no se lo pierdan Pero vamos a ir Entrándole Que podemos encontrar Frank Por aquí Para ir saboreando Mira por un lado Tenemos verduras Frutas Siempre en los mercados Va a ser más barato Que en el super Y aquí a la derecha Hay como ropa Igual la ropa En el mercado Es super barata Te puedes poner Una camisa Por 5 dólares Eso es lo que yo Ando buscando Pero Ahorita mira Aprovechando que ya Estamos en la época Navideña Hay árboles de navidad Ya listos Ahí ven que es licuado Que arbolitos de navidad No sé si quieres La camisa Las pupusas Lo que caiga primero Vamos a ver Que nos encontramos De hecho Que me gustaría Comprar Esta De la Esta De la Selecta Es verdad Mira hay varios estilos Pero Aquí no sé Si la venden Ya vamos a ver Si no Nos va a tocar El plan B Ir a otro lugar Aquí andamos En la misión Buscar la Chema De la Selecta Ahorita Solo una de Naruto Veo allá Dímelo No está la de la Selecta Pero hay una de Naruto Es una buena oferta Hay donde pasa La calle Los carros Así Enfrento Ahí Bueno Vamos a buscar Al ex cuartel Pero miremos Primero por aquí A ver Que nos encontramos Un licuadito No sé Mira las camisas hawaianas Además Ya huele Ya está rugiendo El estómago Vamos a ver Que nos encontramos Aquí salvadoreño Hemos recorrido Tamaño poco Del mercado Pero me dice El tío Frank Que todavía no es hora De encontrar Comida grasosa Del Salvador Entonces Tenemos que esperar A que se haga Un poquito más de tarde Aquí los típicos Vienen Los típicos Es algo como Bueno Te lo puedes comer De almuerzo Pero algo Que los típicos Son como de la tarde Como de las 4 o 5 Echarte unos pastelitos Con un atol de elote Queda caballo Entonces Ahorita vamos a ir A conocer otro lugar Que tenía planeado Que está increíble Es un volcán En la capital Sí Ya casi lo van a ver Y vamos a ver Si más tarde Encontramos Comida por ahí En algún lado Para empezar A degustar La gastronomía salvadoreña Nos vamos Tío Frank Vámonos al volcán Sí papá Andábamos buscando comida Andábamos buscando cobre Y encontramos oro 12 guineos Por cuánto 12 guineos Por un dólar 12 bananos Vendrían valiendo Como 8 centavos Vamos a ver Si no salen buenos No salieron A ver Si ustedes vienen Si ustedes vienen Al salvador Y quieren comprar comida Barata La compran en el centro Aquí en el En el mero mercado De hecho Aquí vamos saliendo Ya hacia Hacia el volcán Que vamos a ir a visitar No hemos encontrado La camiseta Entonces andamos Echando el ojo A ver si la vemos Por aquí Pero ya aparecerá Ya aparecerá Bichos Ahora sí Aquí estamos subiendo El Boquerón Este es el volcán San Salvador Está cansado Está No hombre De hecho El volcán Hizo una erupción Hace unos 100 años 103 aproximadamente Ajá Perdió como su cono Digámoslo Muchas personas Cuando ven el volcán De San Salvador Pues lo ven un poco raro Antes era súper enorme Hoy se ve un poquito Más chiquito Pero es por Que la Por la fuerza De la erupción Perdió la forma Ajá Perdió la forma Por así decirlo Se reventó Estamos subiendo Aquí se llama Parque Nacional El Boquerón Estamos subiendo El volcán San Salvador Que es Una parte natural En la capital Del Salvador Son como 30 minutos Más o menos De recorrido Para llegar Hasta el cráter Que es el atractivo Principal Y como les decía Frank Aunque ni 30 Ya vamos a llegar En unos 5 Ah Fue más rápido De lo que pensé Que es esta maravilla Como les decía Frank Este cráter Se reventó Y explotó Y tiene una forma Rara Entonces En estas imágenes Que están viendo aquí Más o menos Les voy a dibujar Ahí garabateado Cómo debería ser El cráter Y vean Cómo está Actualmente Después de De la explosión No duramos Ni 10 minutos Sin llegar aquí Súper rápido No como unos 5 Creo yo Está increíble El Boquerón De hecho Hay tours Que te llevan Hasta el cráter De allá abajo Pero ahorita Solo vamos a ir Como desde las alturas Vamos a evitar La fatiga Amigos Ustedes aquí En el video No lo van a notar Pero Este cráter Es gigante A lo que entiendo De circunferencia Vuelta redonda Tiene más De 5 kilómetros Y de aquí Al otro lado A huevo Hay más de un kilómetro Es gigante Y se llama El Boquerón Por este boquete Porque El cráter Está allá abajo Ahorita el sol Nos está haciendo Una sombra Grandísima Pero incluso Hay como un circulito Allá abajo Donde está El puro cráter Del volcán San Salvador Música Música Aquí estamos desde otro mirador Que igual por la sombra que da el sol que está pegando Y el cráter como es tan gigante Ustedes no van a ver bien el hueco que hay abajo Pero mejor para que tengan que venir y así lo puedan ver Si no les gusta tanto la ciudad Si son más de naturaleza Definitivamente ese es el lugar indicado Está a unos minutos de la capital Y es bosque De hecho aquí es otro clima Aquí está frío En la capital puedes sentir el clima bien caliente Pero aquí se siente más fresco Y nos están contando aquí Que uno puede bajar en un tour Con gente que conozca aquí Porque es peligroso Puede bajar al cráter Y en el cráter hay un mini cráter Que es una... Tiene una circunferencia como de 135 metros Y un volcáncito se puede decir de 80 metros de alto Que hay que escalar allá abajo Y este volcán está activo En cualquier momento podría pasar cualquier cosa Entonces está interesante Ahorita mismo podríamos salir afectados Ahorita mismo podría... Estamos aquí al límite De hecho el mini cráter O sea de aquí sí se ve bien mini Pero contándonos... Bueno dándonos cuenta de cuánto viene en realidad Pues ya te lo imaginas que sí es súper grande Incluso yo viéndolo no dimensiono tanto Menos se va a dimensionar en la cámara Pero es gigante esta cuestión Tienen que venir a verla Amigos aquí muy amablemente alguien me acaba de explicar Qué sucede por aquí Porque incluso ni yo les he explicado Y es que según yo Por la sombra que me hace el sol Con la pared del cráter Es que no se ve el fondo Pero en realidad Es como esta neblina Que yo creí que era neblina Por estar aquí tan alto Pero me explicaron que es vapor Es como energía que sale del volcán Y por la posición en la que están pegando los rayos del sol Podemos ver ese vapor Como les estaba diciendo Es un volcán activo Entonces se ve eso Si el sol estuviera en otra posición Esto estuviera despejado Y les enseñaría El crátercito que está ahí Del que les estoy hablando Pero esa es la explicación Esa es la explicación Y gracias a la persona que me explicó aquí Porque Pucha, qué interesante La encontramos, bichos ¿La original es en negro o en azul? Mira, hasta la negra es la nueva que salió Pero la azul es la típica Esta es la nueva, tío Frank Sí Queremos con la nueva entonces Ay, vete Pues probala Bueno, vamos a ver Ahí se lo va a probar Ya a ver cómo le queda Oficialmente ya es Mitad salvadoreño Después de esa puesta de camisa Salvadoreño, papá ¿Cómo la ves, man? Está chiva Ahora sí, perros Que la otra como que te quedó un poquito floja Sí, la otra En la otra no parezco futbolista de verdad Entonces Ya con esa sí, esa es la oficial ya Ahora sí, papá ¿Qué dice Frank? Aprobado Aprobado Salvadoreño ya La tenemos Dicen que el que busca encuentra El que persevera alcanza Y bueno, la encontramos ya al final del video Pero la encontramos Lo importante es que la encontramos Pura vida, gracias Hasta ahorita estamos encontrando comida Nos encontramos un puestito antes de visitar el siguiente lugar que vamos a visitar Ah, pero vienen bien Vienen bien arregladas Gracias ¡Wow, ustedes! Pucha, vean este Este plato Es papa con queso, salsas ¿Y cuánto vale esto, tío Frank? Un dólar Un dólar De hecho que no les he dicho La moneda aquí de El Salvador Es el dólar Es un país dolarizado Y todo es baratísimo Esto vale un dólar Bueno, ahora ya me estaba diciendo que Siente que la comida aquí es bien barata A comparación de Costa Rica Sí, está bien barato Vamos a probar una papa arreglada Papa arreglada sería, ¿verdad? Una papa frita Una papa frita salvadoreña Es que está bien arreglada Todavía tienes que probar el elote loco Después de un día sin comer Todo está bueno Eso sí tienes razón Así que No, pero sí está buena Sí está buena la papa Pichos, y para cerrar este primer video Por el hermoso país de El Salvador Me vine para el parque del Principito Que me dijo tío Frank que iba a estar chivísima Y va a estar chivo Que así es como se le dice aquí A lo chiva Y efectivamente está muy tuanis Hay un montón de esculturas De este famosísimo libro Pero no contábamos con que Hoy no encienden las luces del parque Por un decreto que hay Que tiene que ver con el COVID Y la pandemia Y toda esa cuestión Entonces está completamente oscuro Están todas las esculturas Ahí medio las pude grabar con una luz Pero jamás va a ser igual Aquí les voy a dejar una foto De lo que yo esperaba encontrarme Y esta es la realidad Pero aquí es donde decís El dicho del Principito Pero aquí es donde decís Exactamente Aquí es donde les digo Lo esencial Es invisible a los ojos Efectivamente señores Esa es la frase que nos deja El Principito Es un libro hermoso Aquí están Las esculturas Del Principito Obviamente Del borracho Del hombre de negocios Del que veía Las estrellas Están prácticamente Todos los personajes Así que si vienen por aquí Vengan de día No como yo Es una parada super tuanis Si se pueden dar la vuelta Ahí me envían fotos De que a ustedes Si les fue bien Pero finalmente Aquí se acaba El viaje de hoy Y parte del por qué Este parque está aquí también Es que la amada Del escritor Del Principito Era una salvadoreña Entonces Tiene que haber inspiración Ahí de por medio Así que finalmente Aquí se acaba El viaje de hoy Mil gracias Al tío Frank Que nos anduvo guiando El día de hoy Anduvimos ahí chicos De arriba para abajo Pero disfrutando Recordándole a la gente Que si quieren ver La verdadera esencia Del Principito Vengan los fines de semana Que es donde Encienden las luces Que no les pase Como a nosotros No de verdad Gracias al tío Frank Aquí en la descripción Les voy a dejar El canal del tío Que tiene prácticamente Todos los lugares Del Salvador Por si se quieren venir A dar una vuelta Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como nosotros Y nos vemos En el próximo video Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida